hola mi querida familia bienvenidos a cosas de casa hoy vengo a enseñaros muchos productos terminados en esta ocasión va a ser de cuidado personal higiene un poquito de cosmética así un poquito variado no tengo muchas más cosas que enseñaros entonces bueno os quiero dar mi opinión hay productos que me encantan hay productos que no me han gustado tanto y no voy a repetir obviamente pero bueno quiero enseñaros y daros mi opinión más sincera no de cada uno de ellos hay mucho de mercadona y hay mucho de otras marcas y otros sitios que también os he ido enseñando y ya os diré también dónde conseguirlos y más o menos todos son buenos productos y de precio bastante económicos vale entonces bueno pues vamos a comenzar por aquí os enseño esta recarga de jabón de manos me gusta mucho repito siempre en todas las compras cuando voy a mercadona si no tengo otra alternativa como siempre que que os doy cada vez que hago mis compritas o mis cosas no si por ejemplo coincide que no voy a mercadona y me he quedado sin ello pues siempre me gusta tener geles que son más baratitos y rellenar mis dispensadores de jabón esas también son una buena opción que podéis tener pero es que este me gusta mucho tanto el olor la cremosidad y bueno pues la sensación que me dejan las manos siempre hay que tener hidratación entonces bueno pues al fin y al cabo después de lavar las manos hay geles que te aportan más hidratación no o jabones o pastillas de jabón pero siempre os recomiendo que después de lavar bien las manos os pongáis cremitas llega un momento en la vida de una mujer y cuando llegamos a una edad no que esa piel nos lo está pidiendo a gritos entonces pues por eso yo siempre tengo a mano mis cremas de manos por eso porque siempre necesito tener hidratadas las manos otro producto que me encanta repito siempre sí o sí de hecho lo tenemos todas las mujeres de la casa tenemos nuestro agua de avena el botecito este de agua de avena para mí es un indispensable tanto en el baño por ejemplo o en mi tocador que tengo aquí justo detrás tenéis el vídeo en el canal por si queréis verlo y os puedo ayudar un poquito a elaborar vuestro tocador o daros alguna idea de cómo te lo tengo organizado entonces bueno pues el agua de avena tanto en verano como en invierno tanto después del maquillaje porque parece como que te asienta más el maquillaje o simplemente después de la ducha a mí me encanta antes de ponerme mis cremitas y hacer mi rutina de cremas es ponerme agua de avena también en verano si lo guardáis en el frigorífico y os viene estos momentos de calor y tal y necesitáis un poquito más refrescar esa cara o golpe como de hidratación es perfecto así que es indispensable que tenemos repetidos en casa en varios sitios como os digo y cada una de tanto mis dos hijas como yo lo tenemos ahora os voy a enseñar desodorantes tengo varios y voy a enseñar en distintos formatos os voy a enseñar el primero este si me seguís desde hace tiempo en el canal sabéis que fue uno de mis favoritos y me encanta me encanta como huele la sensación que deja pero también es verdad que me gusta variar para que no se acostumbre el cuerpo a un solo a un solo desodorante porque luego parece que deja de hacer efecto entonces por eso me gusta ir probando y viviendo y bueno pues eso pero de los de marca blanca quizás es el que más me guste de todos de hecho hace tiempo que ya no lo usaba porque está probando otros y de la siguiente mercadona me lo voy a comprar es el invisible 48 horas 0% alcohol anti manchas antitranspirante está muy bien de precio y bueno a mí como digo me gusta un montón después tengo estos dos estos dos son de carrefour cuando hago compras grandes siempre aprovecho a coger costas de higiene que me hacen falta entonces bueno quería probar y en esta ocasión compré los dos seguidos el primero es este de cotton 48 horas también 0% alcohol con estrato de algodón se nota esa sensación como de algodón como digo yo y me gusta me gusta también muchísimo a lo mejor no me aguanta tantas horas como puede ser el otro que os he enseñado ahora pero porque 48 horas y el olor está bastante bien si no sois mucho de pues de sudar os va bien y muy bien y como digo se hace de de sensible de estar como de algodones la tienes vale después también cogí el invisible de carrefour es el de la gama soft y también 48 horas antitranspirante y anti manchas vale viene el 0% de alcohol y también viene la versión de camiseta blanca y la versión de negra así que nada es otro producto que probé y seguramente me quedé más con el mercadona pero no voy a dejar de dar la oportunidad y seguramente vuelva a repetir igual que este que repetiré seguro porque me gusta el tema como decía antes de ir variando y ahora os voy a enseñar los desodorantes en rolón empiezo por este de bavaria me gusta los de bavaria de que vienen en cristal como digo por ir cambiando olores y son bastante económicos dentro de lo que es viene como más cremita y viene en forma de rolón el de avena me gustó bastante me noto que me como que me cuida no que es suavecito y aparte me está dando un olor muy agradable la avena en distintos productos de cuidados da un toquecito bastante agradable por lo menos en olor vale yo es lo que lo que percibo y me gustó mucho y bueno pues vienen que son un 81% de ingredientes naturales 48 horas sensible y 0% alcohol también para pies sensibles 50 mililitros y no rondan los dos euros también bueno este no es de rolón pero es el de cremita que hay que ponerse un poquitín es el de 48 horas con pieles delicadas antitranspirante este es coger del tamaño nada de un guisandito y aplicártelo los primeros días yo aconsejo que lo uséis a lo mejor durante los dos o tres primeros días que os lo pongáis todos los días y después podéis alargarlo en tiempo porque os dura vale está muy bien hay un inconveniente que como todo en esta vida cuando algo no es rápido práctico parece que lo vamos dejando de lado porque nos puede dar un poquito más de pereza al tener los desodorantes en spray parece que hacemos como más rápido venga y seguimos haciendo cosas y no nos paramos tanto entonces este siempre dentro de mi sensación de mi experiencia es que acaba un poquito de lado no o me siento con más tiempo en mi tocador después de la duchita y tengo tiempo para aplicarme cada cocina si no lo voy dejando pero sí que es verdad que aunque no tenga olor hace que tu olor no aparezca vale en el sudor pero bueno seguramente de acabe comprando otro y más de cara al verano otro que quería coger es el tulipán negro este le usaba hace muchísimos muchísimos años cuando era más jovencita lo he cogido en la versión que sacaron nueva que es simplemente se sale la barra sale la barra según lo abres y cuando va cerrando baja vale ese sistema cuando va quedando menos sí que es verdad que tienes que aplicar un poquito más de fuerza pero bueno el olor es fragancia original y así es si conocéis tulipa negro en los orantes ese es el olor cuando lo compréis vais a ver que efectivamente es el olor que conocemos todos de cuando éramos más niños que tiene muchos años en el mercado 0% sales de aluminio sudor controlado y me gustó como digo muchísimo y este seguro que repetiré porque me encanta el olor después este es el daf otro que sí o sí me voy a coger seguramente esta semana que no tengo que ir a droni me pasaré y cogeré uno sino en arenal en cintos sitios supermercados lo tenéis vale es el daf el original triple hidratación vale 48 horas también es que me gusta mucho como huele es como como si te estuvieras dando la cremita de edad en la sila y como una mezcla entre limpio olor a nivea y me gusta mucho muchísimo es muy cremosito y huele muy bien luego la camisa o la camiseta que te quites deja ese olor así que este es uno de mis favoritos del momento también tengo este en rolón y le he usado en spray pero no lo tengo aquí para enseñaros lo es de anal vale de la droguería en arenal es de los baratitos muy baratitos y creo recordar que cogió un 3x2 y no me salió por no sé si por 60 70 centavos cada uno así que bien normalito de la marca de una marca más o menos blanca ni bien ni mal bueno seguramente tenga otras opciones para poder comprar a la hora de elegir otro antes que este vale pero bueno también nos la quería enseñar quitas malte de uñas ahora tengo uno de carrefour también he usado y tengo de mercadona y este es del gales somos parecidos todos son quitas malte con acetona cuidado de protección para tus uñas pero este tiene agentes hidratantes no este me ha gustado porque le he visto muy eficaz por ejemplo bueno estas uñitas son oscuras pero salen muy bien es de mercadona pero si me pongo un esmante de uñas muy oscuro que suele dejar mancha tanto en la uña o el o en el dedo este me parece que a la hora de aplicarlo es más eficaz y te retira mejor el producto así que dentro de los que somos parecidos todos y dentro del mismo precio parecidos todos me quedo con este es de ifa y lo puedes encontrar en los gades vale muchas que me seguís hacéis compra en gades pues este sí que os lo aconsejo también os me sale por aquí ahora maquillajes yo el que uso porque me gusta mucho es el de mercadona os voy a enseñar en la actual porque vais a ver tres modelos este tiene protección solar de 25 vale entonces bueno es un maquillaje de cobertura y fix vale a mí me gusta es tengo mi tono de piel es de 01 viene 30 mililitros viene con la paletina para que puedas sacar el producto y siempre es el que compro me parece que está muy bien de precio y tiene muy buena cobertura lo han cambiado vale este es el que tengo ahora y os quería enseñar estos dos que son más viejitos pero como lo tenía aquí para enseñaros que era este este siempre había sido vale este formato también con paletina y venía así con el tapón plateado después he tenido este que era como un oro rosa que me encantaba más que en el negro de ahora es una tontería pero el taporcito que tenga un color que te gusta pues a la hora de tenerlo en el tocador como que es más agradable a la vista no pero bueno la cosa es que sea igual y este también es el 01 yo no sé por qué en este usaba el 02 yo no sé si lo han cambiado porque el color es exactamente el mismo y el efecto en la cara igual me cubría igual pero este es el 02 no sé por qué si recuerdo que la chica de Mercadona me dijo llévate el 01 que es la equivalencia y es el que es el color de los de antes y por eso me aparece como el 01 vale pero estos son dos acabados y como veis repito en cuanto se me acaban y sigo y sigo si tenéis alguna marca de maquillaje que veáis que pues de precio se ha parecido o que me cubra igual y que deje así un tono jugosito de otras marcas me aconsejéis en comentarios vale que tengo ganas de probar por curiosidad más más cocinas porque sí que es verdad que he probado uno más por ejemplo esta de la marca Rimmel el Match Perfection veis pero este le uso este es en formato pero este lo uso cuando no quiero maquillarme y tener a lo mejor más cargada la piel no porque este es más ligerito tiene protección solar de 20 y 30 mililitros también y como os digo es en formato entonces este es más ligerito es como si fuera una BB Cream o una CC Cream vale no cubre tanto para nada se la cubre muchísimo menos pero cuando quiero tener buena cara sin llegar a maquillarme y no tan bien pesada es una opción por eso os decía digo si queréis aconsejarme alguno que queréis que pruebe y que me puede gustar no se me lo decís después bueno voy sacando como voy sacando vale no podéis ver de repente o un maquillaje o de repente higiene pero bueno yo os voy enseñando mi shampoo favorito tengo que decirlo os enseño dos botellas porque son son las que tengo vale me gusta me gusta en todos los sentidos la espumita que me deja con poca cantidad de puedes yo me he hecho jabón dos shampoo dos veces no primero me he hecho shampoo me lo aclaro me lo voy a echar otro poquito y me lo aclaro porque de la segunda vez ya con menos te vale pero es que el tamaño de la nuez es más que suficiente para lavar el pelo para que quede super bonito hidratado y de color y además es reparador y nutrición así que a mi me viene fenomenal y por supuesto como me gusta pues por eso tengo dos porque repito y repetiré vale porque es mi favorito y al igual que es mi favorito el shampoo la mascarilla por supuesto a juego me gusta muchísimo también es mi favorita tengo otra ya reposición o sea que este combo para mi es el mejor vale el cabello para las mujeres es un mundo hay personas que necesitan más hidratación otras que necesitan menos el pelo puede ser más seco puede ser mixto puede ser graso a cada una nos va a sentar bien un shampoo y por eso es muy complicado aconsejaros yo os digo que a mi me va muy bien pero también es verdad que a mi me va muy bien cualquier shampoo los familiares de los que se pueden usar más para los niños o para en casa en general me van fenomenal pero tampoco necesito ni un cuidado extra vale pero es que esto me gusta muchísimo por eso porque el shampoo tiene muy buena calidad y la mascarilla con un poquito que os pongáis es yo creo que yo me fío mucho de los olores vale y no sé la paz que me da el estar en la duchita con este olor de la mascarilla de notar que te estás cuidando no sé es un olor muy peculiar que a mi me transmite mucho y me gusta esa sensación cuando me ducho no lo sé habrá gente que a lo mejor diga bueno pues no tanto o si pero bueno a mi el sentir que me gusta que me estoy cuidando y ese olor me da la vida familia vale y os voy a enseñar dos shampoos más os enseño este shampoo de Q10 y os digo mi fórmula con aceite de marula Q10 activa la producción de queratina fortaleciendo y suavizando dándole cuerpo volumen a tu melena además mi fórmula es vegetal dice entonces bueno pues este lo compramos en la isla de la toja nos encanta ir en la tienda siempre tienen un montón de productos cositas nuevas que van sacando y bueno pues ya sabéis que en las que me seguís uno de mis geles favoritos es el de la toja entonces bueno pues en esa tienda compramos para probar varios mis hijas se compran uno de cada y yo compré este pensaba que me podía aportar ese cuidado me gusta como olía pero tampoco me fue tan impresionante como prometía como parecía que iba a ser la diferencia de precio y tal no creo que repita teniendo otras opciones en el mercado pero bueno es una opción que ahí tenéis y bueno también este lo uso mi hija pero os le enseño también es el gris el liso asiático toda la sensación de que te queda un poquito más sedoso el pelo como más suave más liso como que luego a la hora del secado es más fácil no que te quede más lisito todo depende también como siempre lo que os digo del tipo de cabello aparte de si es más seco más graso es dismisto como decía antes también si tienes más melena si tienes menos cantidad de pelo se tira más alizado más ondulado más aliso vale pero bueno también es otra opción y de estos hay un montón hay un montón de mascarillas hidratantes en el mercado o sea gris es uno de los fabricantes de shampoo digamos que tiene muchas opciones ahora mismo para cualquier tipo de cabello también os enseño una marca blanca que es este super económico en Carrefour me lo habéis visto en las compras vienen 750 mililitros tamaño como de gel de ducha pone brillo express y os puedo asegurar que es real tanto para mis hijas como para mí según te lo lavas y te lo secas con el secador vas a notar que el pelo te está acogido como otro brillo como otra alegría parece mentira que un producto que no vale más de un euro te dé este resultado tan espontáneo después de un primer lavado pero es que es así es lo que os decía antes es que yo con mi pelo cualquier champo familiar me vale y este me vale así que estoy repitiendo de hecho por el precio por el resultado y porque si un producto te da lo que tú necesitas tampoco hace falta que inviertas mucho más en otros productos super caros que a lo mejor no te van a ayudar o a resultar como uno de estos pero si tienes algo económico para qué vas ahora os enseño el gel de ducha que os decía antes de la toja me encanta es que es que hasta cerrada la botella huele me gusta un montón es tan clásico que estoy segura de que todas las personas que me estáis viendo ya lo habéis probado o sea completamente segura estoy de ello y me gusta mucho por eso lo que os decía antes cuando os decía lo del champú esa paz ese gustito que te da el olor que te envuelve que parece que estás en un spa literal si habéis ido al spa de la toja vais a decir sí parece que estás en un spa que te has ido y te está envolviendo ese olor y como a nosotros nos gusta mucho ir allí y con las aguas termales es una pasada cuando tengo cuando tengo en la ducha ese tipo de gel me encanta recordar ese momento en esa situación transportarme y sentir que estoy en ese spa dándome un un buen baño así que nada relación calidad preciosa muy bien porque con un poco que te eches hace mucha espuma en la en la esponja ¿vale? hay veces que ojeles a lo mejor de más marca blanca tienes que ir echando y echando y echando mucha cantidad y al final no te cunde tanto pero estos cunden mucho así que nada por supuesto mi favorito también probamos cuando fuimos a cuando vamos a la toja más y quisimos probar este de aloe vera gel de ducha con sales este os digo tiene la esencia tiene la esencia de la toja pero al llevar aloe vera es atenúa un poquito el olor este especial de la toja y lo hace como y tiene otro o como un olor más fresquito un poquito más al limpio es distinto ¿vale? pero que sepáis que hay un montón un montón de opciones en el mercado de la toja ¿vale? también os hablaba antes de desodorantes pues os voy a enseñar el desodorante de pies este me gusta un montón y os voy a decir ¿por qué? por supuesto es un desodorante de pies ¿no? que te deja buen olor es antitranspirante y bueno pues es fresh and dry ¿qué os digo? tiene 150 mil litros y ronda sobre los dos euros y poquitín lo que me gusta también de este desodorante aparte de este desodorante por supuesto es la sensación que me dejan los pies cuando me lo aplico es decir imaginaos algo de la ducha me pongo desodorante me pongo mis calcetines mis zapatillas a estar en casa y tan a gusto pero es que una vez que te lo pones es como si como si te hubieran dado un masaje en los pies no sé cómo decirlo a ver como si como si hubieras como si hubieras tenido los pies en un hidromasaje ¿sabéis cuál os digo? no los hidromasajes de pies que sales y parece que te van flotando los pies y como que te han dejado de doler pues me encanta a mí esa sensación me gusta me dura un ratito luego ya estaba pasando pero bueno y si al rato de ducharme o al día siguiente me vuelvo a poner me pasa exactamente lo mismo y por eso me gusta y sin duda repito porque también es un favorito mío me gusta mucho a ver también tengo el de los polvos ¿vale? que también tenéis solamente en polvos pero yo eso lo tengo en mi zapatero y voy poniendo al calzado que vamos usando y poniendo ¿no? me gusta poner en el calzado para que el zapatero huela bien y que el calzado siempre esté sequito y sin olor pero para pie directo me gusta mucho más en spray más que en polvos ahora os voy a enseñar cremas de manos que he ido acabando tengo la edad esta es trujalísima la pobre pero es que me ha gustado mucho es la crema de manos nutritiva intensiva rápida absorción y 24 horas de hidratación hidrata las manos secas me gusta me gusta muchísimo tengo estos productos de edad porque bueno yo os lo he dicho alguna vez estas navidades me hice con un neceser que venían distintos productos de edad tengo el cal de ducha la crema corporal tengo mini talles que venían un neceser preciosísimo este de aquí os lo enseño que ya me lo habéis visto pero bueno ahora lo tengo aquí en mi zona para tener varias cocinas y bueno también venía la cremita de manos y me gusta un montón un montón me ha dado pena que se haya acabado yo cada vez estoy notando que necesito más hidratación en las manos a ver cuando estás cocinando o eres cocinera o cocinas mucho siempre tener las manos constantemente con distintos productos ya no solo los alimentos que vas a preparar sino también luego pues la limpieza en sí pues de tablas en cimeras y cosas ¿no? y siempre pues está de falta hidratación y yo cada día noto más esa necesidad de hidratación de hecho me gusta ir cambiando para que las manos no se acostumbren entonces esta como os digo me ha gustado antes me habéis visto en un montón de compras desde hace años que tengo el canal esta ¿vale? de mercado la del carité nutre, genera y regenera llegó un momento que mis manos se acostumbraron tanto que ya no notaba tanto el efecto han pasado unos meses que no la estoy usando o más de un año ¿ya? y volveré a dar otra oportunidad quiero comprarla porque además sé que han cambiado también los ingredientes creo han mejorado y quiero volver a tenerla porque me gustaba muchísimo como olía y como me dejaba las manos mientras tanto también he ido probando otro tipo de cremas como esta esta es con aceite de rosa de damasco natural crema de rosa de Bulgaria de manos esta tengo 7 u 8 botes de crema no os exagero porque esta la compramos en Arenal cuando Arenal saca productos en oferta les saca muy baratitos no sé si se quedaba cada botecito sobre 50 céntimos o 60 céntimos entonces mi marido cuando pasa por ahí y ve este tipo de ofertas no se lo piensa dos veces entra a la tienda y dice toma cariño que te he comprado crema de manos pero es que me viene con 7 botes encantadísima de la vida porque ese precio está genial y así voy tirando y voy usando y voy usando constantemente para tener mis manos hidratadas así que si tenéis la oportunidad de tener una arena de cerca y echéis un vistacillo en ofertas de estas porque también hay por ejemplo de vallitas de cocina de champús etcétera aceros porque vienen muy bien también de Arenal os enseñé en uno de los vídeos es este gel de baño compré dos que huelen a chuches el otro huele a fresas y este huele a nube pero nube tal cual o sea es como si estuvieras comiéndote un jamón entonces si os gusta estos olores más dulcecitos está muy bien este creo recordar que fueron 80 céntimos vale entonces bueno como os digo si queréis en Arenal tenéis un montón de ofertas para todo tipo de cosas de marcas por supuesto de cosmética de maquillajes de cuidado personal incluso de productos para casa yo también suelo comprar por ejemplo con productos de DC Cream que me gustan mucho y ahí están también bastante bien en distintas formas porque además suelen traer distintos olores así que también muy recomendable también aparte de la crema de edad de la loción corporal esta fue una de mis favoritas os la enseñé hace mucho tiempo hace mucho que no la compro y quiero volver a comprarla a mí el que tenga almendras una crema me da la sensación de que me está hidratando mucho esta lo tiene y esta hidrata muchísimo es Bavaria es una marca que para mi gusto tiene una calidad muy buena a unos precios aún más buenos todavía y son 500 mililitros cuando mucho y si no lo habéis probado os la recomiendo creo que anda sobre los 2 euros y poco ¿vale? ahora no sé cómo estará pero bueno como os digo es un body milk leche corporal os va a encantar el olor y os va a encantar como os deja la hidratación en vuestro cuerpo sin más o sea y también es una de mis favoritas ahora os voy a enseñar algo micelar que tengo esta es la que yo uso ¿vale? de L'Oreal pero también uso la leche limpiadora de L'Oreal que es rosita como os digo tenéis el vídeo en el canal del tocador no voy a parar ahora a enseñaros el resto de los productos porque si no se hace eterno más y bueno pues 400 mililitros es muy eficaz te cuida el rostro no te pica los ojos no te causa ningún tipo de reacción si yo la suelo comprar esta y la otra que os digo rosita en Amazon en vez en cuando sacan ofertas y se pone bastante bien de precio no sé si suele estar sobre los 6 euros y pico pero en Amazon lo podéis encontrar muchas veces como os digo sobre 4 euros incluso menos ¿vale? y esta me encanta limpia desmaquilla suavemente y bueno pues agua purificada más glicerina y me encanta para pieles sensibles normales a secas y bueno pues perfecto para mí es un agua micelar perfecto y de desmaquillantes también os tengo que enseñar otro favorito es el bifásico de Waterproof de Mercadona desmaquillador ojos y labios para mí perfecto porque te retira muy bien el la máscara de pestañas la rayita las sombras los labios si tenéis algún por ejemplo pintalabios que os habéis puesto muy fijo y os cuesta quitarlo con cualquier producto si me decéis en este producto un algodoncito y os lo pasáis se va a ir sin problemas sin dificultad y súper rápido al igual que las máscaras que sean Waterproof también igual así que nada yo tengo aquí tengo en el esto me pasa como el agua de la avena que tengo en el cajón del tocador tengo en un carrito que tengo ahí para reposición tengo otros dos así que es porque lo quedas sin él y Mercadona como suele hacer esas cosas de hoy te saco un producto te gusta mucho 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 y mañana te lo quito pues cada vez que voy cojo para tener hidrocarme sin él otro producto pero súper antiguo de Mercadona fue este el gol progres aceite desmaquillante desmaquilla piel limpia hidrata rostro ojos labios con partículas de oro no os voy a causar ansia viva porque no existe ya en Mercadona con formato pan a mí me gustaba mucho porque me lo retiraba de una forma muy hidratante y me gustaba como al retirar el maquillaje me quedaba hidratada además luminosa ¿vale? pero lo retiraron no sé por qué a mí me gustaba y sin duda si lo volvieran a sacar lo volvía a comprar ¿vale? pero bueno os lo tenía que enseñar porque es un producto terminado pero no podemos hacer nada más con él de cosmética de la parte de la perfumería la Romantic Rose polvera recargable esta esta os enseño la caja pero os enseño que la tengo aquí muy cerquita de mí es esta preciosidad cuando la saco casi me quedo sin ella pero es que me gusta un montón y diréis ¿y por qué no nos enseñas en productos terminados? bueno porque tengo aquí un producto terminado es el polvo compacto ¿vale? este es el que venía que era como bronceador y yo la que tengo aquí ahora mismo es la recarga del iluminador ¿vale? por eso porque se me acabó la otra entonces bueno pues tengo estas dos cositas que es la cajita donde viene la polvera es que es un rosa empolvado precioso es que yo estoy enamorada de esta polvera y bueno pues de vez en cuando sacan estas cositas tan bonitas mercadona y hay que aprovechar porque luego se acaba así que bueno pues aquí la tengo mi cerquita y ahora os voy a enseñar cacaos y balsamos para los labios a mí me gusta mucho porque me gusta tener hidratación en los labios de vez en cuando se me suelen secar hace muchos años que no se me agrietan pero antes se me agrietaban muchísimo más pero vamos ahora fenomenal pero me gusta hidratármelo en arenal también tenéis este tipo de cacao está genial por ejemplo este es el que huele a rosa a fresa perdón le tenéis de vainilla lo tenéis de frutos rojos creo recordar en azul en amarillo bueno o sea pero a mí me gusta este de fresita y de hecho tengo dos que están los dos acabados no llega a los dos euros y viene muchísima cantidad lo que pasa es que viene con la peculiaridad que viene así ¿vale? ahora no lo veis pero cuando está lleno es una bolita que sube así en forma de esfera como si fuera la tapa ¿vale? entonces te lo aplicas directamente así es muy cómodo es compactito no ocupa gran cosa pero es que huele súper bien y hidrata muy bien también así que si tenéis una arena de cerca como os decía antes probadlo que os va a gustar después otro es el Liposan también me gusta bastante hidrata mucho pero he encontrado algo mejor y es este me lo habéis visto en muchas compras ya comprarlo ¿no? pero es el Blackberry Sain este es el que da color es el que llevo ahora no llevo ningún tipo de pintalabios aunque no lo parezca pero este es el que llevo este me queda muy poquito ya pero os lo quería enseñar porque tengo ya para reponer y me encanta porque deja los labios bien hidratados y te aporta ese color dependiendo de personas te puede resaltar más el color o no y aparte tenéis otros dos colores en el mercado hay uno que es un rosita muy suavecito ese tiene una de mis hijas que la encanta y mi otra hija tiene este ¿no? y hay otro que han sacado intermedio que es entre el rosa clarito y este ¿vale? pero es que como os digo me gusta un montón y desde que lo tengo he dejado aparcado los pintalabios me aporta color me aporta hidratación y para el día a día creo que viene muy bien incluso cuando no vas muy maquillada te pones un poquito de cacao eso te resalta la cara muchísimo el cacao con color no te estés maquillando porque no llevas un pintalabios pero te alegra la cara como os digo si no os maquilláis mucho tal este toque tiene os va a gustar y si os maquilláis más pues también porque es un color muy bonito yo creo vale pues también es uno de mis favoritos y como os digo tengo la reposición ya ahora os voy a enseñar los productos de las uñas que son las gotitas secantes que uso yo para cuando me pinto las uñas porque así voy con más prisa como antes y la verdad es que me encanta con una sola gota por uña te seca el producto del esmalte que te hayas puesto antes y bueno aquí tengo dos botecitos que vamos gastando estos son de la marca Essence vale y no llega a los dos euros podéis encontrarlo en cualquier supermercado y en cualquier droguería de la marca Essence va muy bien es el Nile Art Express Dry Drops vale y ya sabéis que va por goterito ¿veis? y como os digo una gota y perfecto yo siempre me pinto las uñas os doy consejos ¿vale? si manipuláis muchas cositas y queréis que os porque al usar con mucho agua y muchos productos al final las uñas te duran menos pero si os puedo decir que a mí las uñas te duran una semana perfectamente y la cosa es te aplicas el color yo me aplico dos capas muy fininas de color luego me doy una capa de brillo porque eso va a hacer que me proteja más el color de la uña y luego me doy una gota secante entonces conclusión uñas protegidas buenas capas y te duran muchísimo así es la forma así que bueno esa es la forma de que me duren siempre las uñas después de Essence también os enseño un par de cositas y una es la máscara de pestañas esta la multi-efecto máscara de las más baratas que hay sobre dos euros y poco y me gusta porque me da la largura suficiente que mi pestaña necesita porque una vez que me empiezo a aplicar empiezo a estrenar la pestaña y me alarga bastante pero no es de cualquiera y me da volumen que también me gusta mucho no las deja apelmazadas ni separadas y las peina muy bien muchas que me habéis visto comprar me habéis dicho también que os gusta un montón así que me alegro muchísimo que compartamos gustos y esta la tengo y repetiré estoy probando más de Essence y ya os diré también más adelante a ver qué opino y también esta raya de ojos también de Essence me gusta mucho es de la de retráctil de la que sube no sube porque ya está acabado pero es de la que sube el producto también tengo de lapicero tengo de otras opciones pero esta de Essence me gusta muchísimo también no valen no llegan a dos euros así que son productos que esta marca me gustan me gusta probar tengo varias cosas y como tienen tanta variedad es bastante divertido el poder hacerte con estos productos bueno por aquí me aparece otro botellito de secante de uñas ahora os voy a enseñar un producto que tampoco os voy a causar ansia viva pero es la arcilla verde de Mercadona que a mí me encantaba la han retirado ya no está han sacado creo que otra versión pero me dio mucha pena pero es que he encontrado su sustituta entonces ya no me ha dado la pena al principio digo jolín creo que me gustaba ese momento de mascarilla que además se te quedaba sequita notabas que luego al retirártelo con la esponja te dejaba la cara suavecita o sea me gustaba un montón y el olor también pero como os digo ya tengo sustituta que me huele mejor que me hidrata y me gusta muchísimo y lo compré en Druni os voy a dejar por aquí en la parte superior el vídeo para que veáis la máscara que os estoy diciendo y además es de rosas hay varias en Druni es que son baratitas es que no sobre los dos euros y viene más cantidad que esta Mercadona y tenéis para varias opciones vale para distintas pieles por si sois más jovencitas o sois más con pieles más maduras tenéis vale yo tengo esa de rosa que hidrata bastante y estoy encantadísima de la vida así que en productos temidos os enseñaré y hablaré de ella vale pero bueno dado a esto pues ya no me va a dar tanta pena ahora os voy a enseñar colonias y os enseño tengo la de la toja otra que compré aquí en la isla de la toja me gusta es un clásico quizás un poquito fuerte para mí el olor pero es un olor de la toja de toda la vida o sea y estos botellitos de colonia los tenéis allí los podéis encontrar creo que en cualquier sitio y el y el bot en sí es un clásico o sea como estáis viendo también os enseño mi colonia favorita de todos los tiempos ya sabéis las que me seguís en el canal desde hace tiempo es Sansondo yo uso el formato de 200 mililitros porque me relleno mi botecito de spray pero tenéis la versión de 100 mililitros que suelen venir con dosificadores o geles de ducha o desodorantes tenéis varias opciones la forma más económica es esta y me encanta y como habéis visto tengo dos y tengo otro por ahí a falta de que se me acabe así que imaginaos como es mi favorito la caja es así vale por si tenéis que buscarla la vais a encontrar así esta es la grandecita como os digo porque es la de 200 mililitros pero vamos el olor me encanta mirad tengo 43 años para que os hagáis una idea vale y yo empecé usándola cuando tenía 14 así que casi 30 años llevo usando la colonia para que os hagáis una idea cuando algo te gusta y te gusta de verdad te pasan los años te pasan mil cosas en tu vida pero te sigue gustando la misma colonia vale así que yo no sé vosotros tenéis una colonia favorita en este extremo pero yo puedo tener muchas más pero también siempre va a estar esta conmigo porque me encanta no sé si también os pasará a vosotras que tenéis unas colonias favoritas de tantos años también veréis en comentarios y cuáles son claro así ya conocemos nuestros gustos de todos también tengo otras colonias que me gustaron muchísimo que esta vez Mercadona también las quitó y no he vuelto a sacar que yo sepa en temporadas ¿no? desde hace un año por lo menos puede ser decídmelo en comentarios también os explico yo tengo esta al principio de todas era la que me gustaba pero en primavera más o menos sí que me gusta ponérmela entonces bueno pues la tengo tengo todavía un poquitín igual que tengo otras dos que son estas ¿vale? son las de Eau de Perfume de Elixir esta me gusta muchísimo pero muchísimo pero muchísimo también es un olor que me gusta es que no sé cómo explicaros yo soy mucho de olores ¿no? y me gusta tengo un poquitín todavía de otro bote pero ya nada apenas por favor Mercadona ¿pueden sacar estas colonias otra vez? o hacer algunas que puedan oír parecido y porque esta sensación de bueno estas costaban cuatro euros son 100ml está muy bien de precio hombre por ejemplo también la encuentras por 8 euros y son 200ml ¿vale? pero vas probando vas cambiando en temporadas y la verdad es que me gustan un montón y otra de mis favoritas también era esta la de también elixir pero de Otom entonces me gusta muchísimo esta es más para el invierno porque es más fuerte pero me gustaba muchísimo también y como os digo ya no las traen ni hacen el cambio de temporada ni nada y la verdad es que creo que no soy la única que opina lo mismo que que nos gustaba un montón y que no me va a ver nadie no me va a hacer caso nadie pero aquí queda de hecho mi opinión que me gustaba y que por favor que las van a traer dos cremas que me traje de la toja también allí suelen hacer estuchitos como de regalos y vi la opción de comprar esta crema de Adermin experta rejuvenadora crema de día y luego también venía en la misma caja la de noche que ha pasado este bot está prácticamente entero os estoy enseñando porque no lo voy a usar vale es una pena es una marca buena no es de las baratas vale pero no me di cuenta y es para experta de rejuvenecedora lo que os decía la de día me ha ido bien dentro de lo que cabe mi piel no es madura vale no no es todavía digamos una piel un rostro que necesite crema de antiedad muy potentes pero estas si lo son dependiendo de edad yo sé que me seguís mucha gente en el canal de bastante edad hasta muy mayores vale y estoy eternamente agradecida porque me encanta compartir con vosotras que tenéis edad tema como de cocina recetas compras me hace muy feliz ver cuando me vean las estadísticas la edad de las personas que me seguís y para vosotras a lo mejor os podría venir súper bien vale pero a mi no a mi esta de noche en especial yo creo que es porque tiene algún componente como más fuerte para que haga efecto de noche pero me hacía como pelotillas en la cara y era demasiado demasiado fuertota demasiado crema de la que te pones y es fuerte que para como os digo para si necesitáis mucha mucha delegación a una cierta edad seguramente os vaya fenomenal pero a mi no me funcionó por eso la tuve que dejar de usar porque era imposible y la di varias oportunidades os voy a enseñar un combo que a mi funciona súper bien y es el de Sisvela vale este combo a mi me funciona súper bien en cuanto están los paquetes que vienen porque hay veces que han venido con unas cosas y a veces con otras por ejemplo os enseño unas veces ha venido con el serum de día y de noche este a mi me gustaba un montón con la pipeta ese cristal también y me gustaba muchísimo por ejemplo también tengo aquí el contorno de ojos este se me ha pasado porque estuve probando un producto que me llegó con una colaboración y se me pasó en fecha entonces lo tengo que retirar a medias vale pero me gusta mucho muchísimo los combos de Sisvela me parece que tienen muy buena calidad que lo que te hacen es que cojas una rutina de cuidados y te aportan exactamente lo que necesita tu piel por menos para mi a ver estoy hablando de mi opinión vale personal y me gusta mucho eso que tenga las distintas cositas para cuidarte por ejemplo tienes el de cuello escote esta la tengo entera pero os la quería enseñar vale y esta también tengo pero también os la quería enseñar que es revitaliza reestructura y crema también de día y de noche y me encanta el combo me parece perfecto tanto para el cuello para el escote como para la cara me parece que son de muy buena calidad vale siendo que son una marca más o menos económica cuando venden estas cajitas con los productos pero que me lo que digo me parece que como si fuera una crema mucho más cara me parece que cuida mucho y a mi me funciona me funciona muchísimo y tengo que ver si siguen trayendo o van a traer más no lo sé porque me quiero hacer con ellos y mientras también tengo otra cremita que he probado y me ha encantado y tengo que ir a Druni porque la compré allí es de Biface que es la marca de ellos no sé si lo estáis viendo bien con la luz pero bueno os lo enseño así vale es la que viene en la tapita en color naranjita porque tiene vitamina C esta me costó también sobre los dos horas y pico es una crema de día y creo que de noche también porque yo me la estoy aplicando así o sea me la estoy aplicando dos veces al día 50 mililitros pero es que huele súper súper bien es como si te estuvieras echando esa vitamina C como decía una naranja a la cara porque huele como a naranja como a mandarina pero es que la textura es refrescante hidratante cuando te la aplicas te deja la cara hidratada pero de forma muy natural no te da la sensación de que te has echado una crema hidratada en la cara o sea como si has salido de la ducha con la carita vale y de repente notas como un flux de como de vitalidad y de alegría y de frescura en la cara que es que me ha enamorado y el otro día estuve en Drone y no tenía tengo que ir esta semana como os decía y quiero comprarme otra porque sin duda es una de mis favoritas junto con la de Sisvela esta así también os digo como os digo una cosa más cara que no me ha cuadrado como de repente os digo una cosa baratita de una marca blanca que me encanta yo os doy así y os doy mis consejos más sinceros vale así que si tenéis la oportunidad de probarla ya me diréis y si ya la habéis probado también decidme que opináis vale y nada ya para concluir porque tengo alguna cosina más pero se está haciendo el vídeo eterno ya os lo enseñaré en otros vídeos es el ambientador de delicado de Mercadona que me encanta es un olor que me gusta muchísimo lo he tenido usando una y otra vez y otra vez y otra vez porque me gusta muchísimo y ahora estoy usando otro porque probé y me gustó mucho también y es este el fresh aquí por duplicado también os enseño este huele muy bien neutraliza muy bien los olores que es lo importante por si se está cocinando o tal a mí me gusta poner y en el momento después de hacer la comida hecho por casa para a la hora de estar sentados comiendo oler bien y ya no que oloreis a comida después de comer etc o después de ir al baño o mil momentos en una casa y si tenéis animales pues también echáis un flush y se quita el olor y además es que dura bastante el efecto del olor agradable que deja no sé cómo deciros a que huele huele entre limpio y fresquito ambas dos así que nada hay muchos en el mercado muchos supermercados pero es que a mí lo que me gusta de los ambientadores de Mercadona es que el spray te lo pulveriza muy bien hay algunos formatos que he probado que te sacan el chorro y eso a mí no me gusta nada porque manchamos suelos manchamos todo y no me gusta pero los de Mercadona es eso que tiene el spray muy finito entonces no te caen ni gotas ni chorros y luego pues que son bastante efectivos pues nada familia hasta aquí ha sido mis productos terminados esto es el vídeo ha sido largo culpa mía por dejar muchos productos a la espera de grabaros el vídeo cuando he tenido oportunidad lo estoy haciendo os lo estoy enseñando pero bueno sé que hay personas que les gusta mucho que esté con vosotros más tiempo que sean vídeos largos que os gusta pues lo que pienso de las cosas mucha gente me decís también que confiéis plenamente en mi criterio en mis gustos porque cuando habéis probado cositas que yo os he enseñado os ha encantado y yo lo valoro y lo agradezco un montón y como os digo perdonad si ha sido largo y a las personas que os gusta que lo hayáis disfrutado un montón este ratito conmigo nos vemos muy prontito y cualquier duda en comentarios ya sabéis como siempre y quiero deciros familia que muchísimas gracias por estar un día más conmigo y os mando un besito y un abrazo muy grande para todos adiós gracias 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 por ver el video.